UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE ya empieza a chocarme el ladder no se va fácil no se desvía por donde hay que ir? venga que paso olo 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 hijos de puta puto pepe tío que no se quita a ver a mi me han empujado tu chaval pero que me he ido a tomar por culo yo me he subido un edificio y ahora que hay que hacer? saltar por aqui? ah no mierda tío he ido muy lanzado es que soy gilipollas macho nooo joder me cago en todo venga tío por fin osea va a ser la primera carrera de 10 que habré grabado que puede ser que gane que todavía estoy haciendo fiesta y no he ganado todavía yo todavía no he cogido ni el punto vale coño me ha costado eh madre mia me paso tu me he pasado tres pueblos chaval venga chavales el poder del dios y ese coche volando que me ha pasado el poder del ladder es insuperable no es que yo looping si eso looping si eso no es que no es que sea yo profesor pero que looping si son rampa oh mira mira que guapo es verdad looping oh matrix oh voy a tocar el punto de una manera épica nooo y se me cae el coche jaja me cago en la puta tio menudo grito de guerra que has pegado rodri ay por lo menos he pillado el punto sabes no no es de estos ok peper como vas que posicion me llevas tio ahhh y me reviente el puto coche cuarto que dices pues yo voy ultimo entonces ah no voy tercero yo voy primero tio esta es mi carrera jaja bien en la buena esta es tu ruina joder tio es que ya es que llevo por lo menos una semana o asi sin ganar ni una puta carrera y encima son dos vueltas ahora que me acuerdo si mira va la segunda son dos vueltas no son dieciocho no te jode venga tira cállate puto gordo oye pues mas mas delgado que tu estoy no flipes tu no mierda mierda pero como soy tan pelele pues siéndolo es que a ver tu lo haces ya directamente natural sabes nooo hijo de puta si me han adelantado dos en un momento quieres que yo sea el tercero me cago en todo rodri te has tragado lo que no tenias que tragar ay que me paso que me paso no 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 ah he tirado a uno a tomar por culo soy mas malo que la droga no puedes joderme asi ah vale voy primero rodri quita rodri hijo de puta es que me cago en tu padre maldito aborto vas a chocarte en alguna no te va a salir a la primera oye eso de aborto de donde lo has sacado eso de aborto aborto si te digo de mejillón pues de una película de estas raras un coche mantequilla este joder iba primero y ahora no tus suscriptores son tontos tio bastante bastante como el puto culo he hecho el este el wall rey de ese mini el mini mini bagu tu no me he reventado el coche tio no joder es que voy pfff que manera de desperdiciar la carrera me cago en sauce vamos fuero yo voy a quedar en este acepto si hago ahora esto me cago en la puta tio yo me estoy estancando en esta mierda no a que te adelanto es que este coche no aguanta nada oye yo tambien estoy con edad de rey y no digo nada oh que me caigo para atras y hola y me explota un coche nooo jajaja voy a ver esta porque me da pena tio yo esta mierda me la pasé a la primera joder y ahora me sale y ahora me sale vamos a darle un aplauso chavales venga tercer puesto de mierda esto es como una derrota para mi puta cuarto ah no 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 te va a pillar rebufo el de atras si me estoy chocando con mierda yo encima jajajaja unir el chakra tio como siempre y se queda ahi se choca ahi se choca ahi jajaja oh no hijoputa ven aqui mierda ah no 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 le puede como te atreves a adelantarme hijo de puta no 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 nooo 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 ha toco la meta o no claro me pone que ha quedado tercero me pone que ha quedado tercero que has quedado tu tercero que he quedado yo si que dices he visto tipita osea osea que no ha toco la meta el pelele una vez que estaba ahi que si que la ha tocado no espérate que tengo que probarlo igual el peper me esta dando ahi como ganas de que voy a quedar tercero y despues me va a poner ahi cuarto sabes te esta timando me esta timando tio me la esta lia hijo de puta ves se quedo cuarto cabronazo mierdas jaja te lo he dicho tio yo quinto desgra- hey baby won't you look my way i can be your new addiction hey baby what you gotta say all you're giving me is